Gracias por ver el video. Sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. En este Rosjodes quiero hablarles de un teguilín, de un salmo, bendito es el nombre de Yahweh. Y el salmo es el salmo 52. Vamos para allá, amados. Este salmo 52, aleluya, que nunca le dé uno la espalda, Shengarol está bien. Este salmo 52 fue escrito por el Melech David, el Rey David. Y este salmo habla de bogued, que quiere decir traición, traición, bogued. Nosotros ya estudiamos el primer libro de Samuel, y vimos como cuando el Rey David va huyendo del Rey Shaul, y digo Rey David porque ya estaba ungido, a través del profeta Samuel, va huyendo, él va en búsqueda de los Juanín, y debido precisamente a que estamos estudiando ya el segundo libro de Samuel, es bueno que analicemos este salmo. Ahora, este salmo lo escribió el Rey David cuando fue traicionado por el Edomita Doej. Si gustan anotarlo para que vayamos entonces repasando. Ya he ministrado, se ha ministrado ya aquí en esta quejila, y también por medio de los amados Akenim, lo que es la tierra de Edom, lo que es Adom con M, que significa como rojo, rojizo, del cual era así Esaf, y entonces hemos ministrado también que el Eterno vendrá hacia Edom para hacer justicia a los Benéis Israel. Vamos al primer libro de Samuel, amados Akenim, y vamos a entender ahora lo que es bogued. Es uno de los pecados más terribles que puede haber. Todos los pecados son abominables ante los ojos de nuestro Elohim Yahweh, pero la traición es terrible. Una gente que traiciona a alguien, que solamente ha procurado su bien, que le ha bendecido, etcétera, etcétera. No estoy hablando de nadie en especial, simplemente analicemos esto. Una persona que bendice a otros, etcétera, etcétera, que es traicionado. Yo creo que en este mundo todos de una u otra manera hemos sido traicionados por alguien, y no éramos kadoshim. Ahora, ya siendo santos, siendo kadoshim, siendo apartados para el Eterno, también es muy seguro que tú, que tú, que tú, amado Aj, amada Jod, amado Zajin, que nos ven a través de internet, hayas sido traicionado. Entonces, vamos a aprender mucho sobre bogued, lo que es la traición. Primero de Samuel, en el capítulo 22, no lo vamos a leer todo, porque ya lo hemos estudiado un par de veces. De hecho, hay un audio que le titulé, el chisme y sus consecuencias, y ahí hablo de Doeg. Y no solamente en sí del chisme y sus consecuencias, sino de lo que es la mentira, porque aquí en el caso de Doeg, difamó al rey David, mintió diciendo que David había consultado a Yahweh, es decir, había consultado con el cohen Gadol sobre Turín, a través de Turín. Capítulo 22, tienen primera de Samuel, y entonces dice, bueno, en el capítulo, en el verso 9, dice, entonces Doeg, Edomita, que era el principal de los siervos de Shaul, ¿sí me siguen? Respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, que vino a Anof, a Jimelech, hijo de Ajitof, el cual consultó por él a Yahweh, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliath, el filisteo. Entonces, esto fue un chisme, fue una difamación. El Salmo 52, en específico, el rey David lo escribió por este hijo del adversario. Entonces, en contraste con Doeg, que es el clásico hombre traicionero, el hombre traicionero va a seguir la iniquidad. Anótenlo, por favor, les va a servir para ayudarme a ministrar después a otros, hermanitos que vengan. Entonces, el hombre traicionero siempre es un inicuo, es un pecador. Nunca puede ser un Kadosh, un Kadosh nunca va a traicionar. Entonces, en el Salmo 52, vamos para allá ahora, al Salmo 52, vamos para allá. Y entonces, no se trata de desearle mal a nadie. Simplemente estamos hablando de la justicia de nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Salmo 52, ¿lo tienen? Sí, entonces. En contraste con, decía yo, con Doeg, que es el clásico traidor y que es un inicuo, está el Kadosh, en este caso el rey David. Salmo 52, dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La rajem de Elohim es continua. A ver todos, amén. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La rajem de Elohim es continua. Voy a seguir leyendo hasta el 7. Agravios, maquina tu lengua, se dan cuenta es difamación, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Cuando dice selaj, para los que son nuevecitos, es un subir de tono, es un subir de tono, como en la música, digamos, por así decirlo. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Ahorita voy a ministrar. Por tanto, Elohim te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Elohim por su fortaleza, sino confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. A ver todos, el 7, amén. Entonces, ya en otras fiestas como esta de Rosjodes, he ministrado sobre algún salmo. Ahora me gustaría que anotaran, por favor, en sus apuntes, aquí está hablando de la destrucción del hombre traicionero. Aquí está hablando. Del verso 1 al verso 7 es la destrucción del hombre traicionero. Es decir, que todo traidor va a ser destruido. Ahora, David, aquí anoten, amados, se dirigió directamente al impío. A este, Doex, se estaba refiriendo. Se refirió directamente al impío. Y, lógico, reprobó su traición. Reprobó su traición. Ahora, no anoten esto. Si ustedes recuerdan el audio del chisme y sus consecuencias, mucha gente inocente fue muerta a causa de este chisme, de esa difamación. Entonces, dice el eterno Yahshua, bendito es su nombre, que si nosotros hablamos mal de un hermano, lo estamos matando. Comete homicidio. Comete homicidio. Tengamos mucho cuidado con la lengua antes de hablar mal de alguien, porque estamos cometiendo homicidio. Eso lo dice Yahshua. ¿Sí lo dice? Ahora, anoten esto como en punto y aparte. David estaba asombrado. David, el rey David estaba asombrado que el iniquo, o sea, que el hombre, este pecador, se jactase de su maldad. Se estaba jactando de su maldad. Porque él mató a mucha gente. Entonces, el Kadosh se asombra con qué descaro, con qué cinismo, el impío se jacta de su maldad. Ya lo he ministrado, que realmente la gente no va pensando cosas buenas en la calle, etcétera, o cuando va manejando su automóvil hacia su trabajo. Está pensando mil disparates. Los Kadoshin no pensamos así. Lo he ministrado ya en varios audios. Si tú, y perdón por la repetición, si tú detienes a una persona en la calle, vamos a poner una señorita, entre comillas, y le dices, ¿qué va usted pensando? Te va a decir mil tonteras, menos que guarda Torah, o que guarda la santidad. Te va a decir, me voy a ir a fornicar esta noche, o voy a robar esto. Si tú detienes a un automovilista, ¿qué va usted pensando en esto? Y si fueran sinceros, te va a decir, estoy viendo cómo poder robar en mi trabajo, cómo hacer esto, cómo el otro, cómo engañar a mi mujer, etcétera. Es lo que piensa la gente, amados. Ya lo ministraba yo ayer, o sea, la gente se ministra con Satanás. Y a eso jamás se le reprenda, nosotros nos ministramos con el Abacadosh. Amén. Entonces, el robar es traición, el adulterar es traición. Es decir, que la mayoría de pecados, aunque el pecado principal, o la base de todo, es el orgullo, porque roba, porque quiere más dinero. Engaña a su esposa, porque su esposa no le es suficiente, aunque sea una persona buena, es un decir. Puede ser buena, pero no ser Kadosh. Eso ya lo he ministrado. Entonces, aquí, el asombro del Kadosh, que es el Rey David, por la jactancia del impío. Ahora, anoten este punto, va a ser importante. Este pecado, es una vergüenza delante del ojín. Pero la gente no lo ve así, se jacta. Este pecado, es una vergüenza delante del ojín. Doeh era una vergüenza delante del ojín. Es decir, son gente que, el Eterno permite que, vivan ciertos años, y después ya viene el juicio. Ahora, en el verso, en el Salmo 1, vamos para allá, para el Salmo 1, que por cierto, ya está ministrado. En el Salmo 1, nosotros vemos, en el verso 1, vamos para allá, amados ajín, aleluya. Dice, muy dichoso. Recuerda, que bienaventurado no es, porque eso viene de un santo católico, que se llama Buenaventura. No, nosotros no. Muy dichoso el varón, que no anduvo en consejo de malos, y, perdón, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que medita en la Torah de Yahweh, día y noche. Aleluya. Entonces, aquí, generalmente la gente traidora, se junta con otros que son igual. Se junta con traidores. Ahora, en el verso del capítulo, lo que es, perdón, el Salmo 52, lo que es el verso del 2 al 4, lo acabamos de leer, anoten esto, Doegh tenía una lengua, engañosa. Como número uno, resalta eso. O sea, que habla mentira. Dos, una lengua afilada, como navaja. ¿Por qué dice esto el Salmo? Porque una lengua afilada, como navaja, corta brajá, por así decirlo. Por ejemplo, puede cortar la buena reputación, o la buena fama de una persona, puede cortar la vida misma. Y aquí, en este caso, en el caso de 1 Samuel capítulo 22, muchas vidas, se perdieron por este hijo del enemigo. Entonces, si vemos aquí, en el verso, 1 del Salmo 52, dice, ¿por qué te jactas de maldad? Entonces, la gente se jacta, se ríe, jajajajaja, hoy hice esto, hoy hice el otro, engañé a mi mujer, jajajaja, ¿cómo pude robarle este dinero tan fácil? Lo engañé, etcétera, etcétera, mil cosas. La gente se jacta, no se avergüenza. Y dice, en el verso 2, Magravios, maquina tu lengua, como navaja afilada, hace engaño. Es decir, que si hace engaño, entonces va a cortar algo, porque está afilada. Entonces, lo que hace una navaja, si no se usa para bien, lógico, como un bisturí, por ejemplo, puede ser destruir. En este caso, anoten esto, amados ajín, destruía a todos con sus palabras. Destruía. El impío, o sea, el traidor, destruye a todos con sus palabras. Ahorita, ministro, ¿por qué a todos? Destruía a todos con sus palabras. Es decir, que si una persona se acerca a ti, aunque se diga kadosh, y está hablando mal de otro, seguro habla mal de ti también. Ahora, es muy diferente, por favor, amados ajín, que no haya culpabilidad en esto, porque eso es muy importante. Si tú estás hablando con la verdad, estás diciendo, no, esta persona no hace bien las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No estás, ni tienes lengua engañosa, ni lengua afilada, no estás difamando, estás hablando la verdad, y es para bien, ¿de acuerdo? Sí. Pero vamos, si ya es con la difamación, la shonjara, la lengua viperina, es hacer daño al otro, destruirlo. Eso es, esa es la lengua engañosa, la shonjara, la lengua viperina, y eso es un traidor. Generalmente va a ser un traidor, porque contigo viene y te habla de sonjas. Vamos a, a la carta de Santiago, Yacob, en Santiago capítulo 3, es, y llegaremos a esas cartas, primeramente, el eterno Yahweh. El capítulo 3, vemos en el verso 6, vamos para llamarnos ajín, con ánimo, aleluya. Apenas empieza la semana, bendito es Yahweh, si con esas ganas vas a empezar la semana, si tiene el verso 6, y la lengua es un juego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es encamada por el infierno. Recuerda, cuando se ha dicho, esto viene del infierno, es que viene de ahí, viene de ahí, viene de allá, después vamos a aplicar más cosas de allá, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana, hasta las orcas, los elefantes, los han tomado, pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un animal, que no puede ser refrenado, y si se refrenado, llena de veneno mortal. A ver, todos en ocho, o menos. Ahora, vamos otra vez al Salmo 52, rápido, vamos para allá, vamos aquí, y anoten esto en sus apuntes, que van a servir para después de ir a la ministra. La gente traidora, anoten esto, vive en completa humanidad, no hay nada, no hay un atributo bueno en esa persona. Puede tener un tinte, algo de cosas buenas, pero no, no, la gente traidora, es, está en completa humanidad, y otra cosa es que viene traidora, ama, ama, las palabras de Dios en el año, anótalo, ama las palabras de Dios en el año, probablemente, desde hace dos días, esperadas, manquerías, 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 no sé si en un país, en un país hasta ahora, porque eres Israel, pero las situaciones que la gente, o sea, sí, son manquerías, pero vamos, renunciamos a todo eso, y hablamos, como una fría de terror, no mencionamos palabras malas, sin embargo, que la gente traidora, ama, ama, ama así, las palabras que haces en acá, y entonces, las que Dios, no se haces eso, no, lo vamos a hacer, no necesito eso, en el año, sino, en el camino, en el verso 5, dice, Por tanto el fin del día de la paz siempre, se desagradará y se desagradará y se desagradará y se desagradará y se desagradará. Y se desagradará y se desagradará y se desagradará. Y se desagradará y se desagradará y se desagradará. Y se desagradará y se desagradará y se desagradará. de esta tradición, unos abogados al Sanada, muchos de los cruzos de los rostros, a los barrios, los rostros, los riños e etc. Estas tradiciones van a muchas palabras de ese sendero. Entonces acá viene el día que está que está por preferirla, por decir, arriba del monte de abogado y a los lluvios. Está ahora hubo un tiempo que decía, para el alma de la muerte, al alma de al estilo. Y llegaría para el elbacio, para el revino y para el cielo. Y para el Señor. un hombre generalmente muere trágicamente muere de un niño por una manera por otro muere de un nacimiento automovilístico y eso es lo que se usó basados en la humanización muere arrepentidamente y yo lo siento porque es parte de atrás en el versos 7, versos 10 y el segundo es ahora como los protestinos los palestinos atacan a los dos hermanos a casa de Bola allá en Israel en otras partes del mundo ellos se gozan los palestinos y entonces los abes se empiezan a regalar unos a otros ¿sí? ¿me han sabido eso? ¿sí? entonces dicen que cuando los dos incompletas se dan muertos por la bestia ellos se dan regalos unos a otros es el contexto del mencionado y bendito es el atacador entonces es decir, eso ya lo mismo es el atacante es el distrito de la bestia y el sistema de lugar ahora esta gente, así que mental siempre muere, recuérdalo repetidamente generalmente un traidor al menos en ese principio yo tengo a ver muchos apacientes que se presta no mueren con una enfermedad por ejemplo como un infarto que puede ser hasta una enfermedad una muerte tranquila que no vamos por decir eso para los espectadores no es una muerte tranquila ¿de dónde va? o por ejemplo de algún cáncer que se vayan en cuanto a la existencia en un par de años no son generalmente buenos porque ellos están muy traidoras muy traidoras la sincroniza pero ahora en el verso 3 en el verso 3 entonces aquí es el gozo de los justos como los impíos como los cabellinos al fin estos se verán los justos y que temerán se revelarán de él siempre que era el hombre que no puso a él por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su mandato a ver todos estos dos versos en el verso 3 como el el ángel 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 ahora no se consiste con un justo señor se ve que se goza el justo no se goza de la muerte del infío no lo debemos de ver bien así como ahora ustedes lo decían ahora no tenéis el justo se goza de él que confía en el ángel de eso se goza de eso nos gozamos no nos gozamos de Dios ni Dios agrave o agrave no nos gozamos de eso no nos gozamos de que nosotros tenemos nuestra realidad en el ángel y entonces aquí el justo está diciendo así es que lo que David está diciendo es de Dios su confianza de Dios y mi confianza está allá y es de Dios no es de verdad una persona mirada echa pedazos de su milagra no nos gozamos de Dios es de nosotros que en este caso es de David de que su confianza está en la muerte y no en la muerte como tal o como acabe en el pie y eso es un mismo con la muerte de Dios en el marzo de Dios dice sí el Dios es de cosas y de cómo matan a los amados de la casa de Dios si yo y yo vi 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 ni uno y yo vi y yo vi y yo vi y yo vi y y y y y 6 5 y porque yo soy el amigo hombre en la guerra del pero aquí confío directamente para siempre entonces aquí es como recargar algo infinito de Dios entonces en el verso 8 yo le podría decir, nomás añadirle a la tantana, por favor es el destino del nombre de fe si tienen que poner ahí un sonido de tantana, pero eso se trabaja con mucho gusto Aleluya, yo estoy seguro que trabaja con esta misma palabra y el destino del nombre de fe entonces, que es lo que tenemos aquí? que significa las bendiciones de Elohim que significa las bendiciones de Elohim que otro esto es el juicio el destino del nombre de fe y si nosotros tenemos fe en Elohim y ya una programa de sancionada, caprichado o viejo, para que se nos ve, que es un día de hoy de ser, y todos ustedes, a la primera vez, están en la noche de la noche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué es el hijo de la eterna? Como hija de la eterna de las bendiciones de Eroquí. Ahora, aquí, en el documento de la eterna, dice que viene de ahí, dice, yo escucho, pero yo no estoy como un hijo grande en la casa de Eroquí. A la realidad, no todos ustedes tratan de un momento. Pero yo no estoy como un hijo grande en la casa de Eroquí. Fíjate, antes estaba aquí en el documento de la eterna de la eterna de Eroquí. Anda, no, no. Se refiere... a vivir en protosilidad. No es la protosilidad del cristianismo mayor. No, no. Se refiere a la protosilidad en presencia de Eroquí. ¿Por qué te ponemos hoy? Por la raja de la eterna. Por favor. Que eso se considera lo que tenemos hoy. Que es una maldición, si no lo habíamos tenido, la primera vez. Pero lo tienen para la conciencia de Eroquí. ¿Por qué se conforman a la eterna? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero lo tienen para la eterna de la eterna de Eroquí. vamos a ir por lo que sea y por favor vamos a ir Aleluya los doblín acá en México y dice que no hay pasos en la muerte así que le llamo ahí o sea que aquí en el programa en todas las mañanas porque nos fuiste esta semana pero nos fuimos en el que se rea y ahora vamos y ahí está en la casa de la casa y en el que se rea entonces vamos a ir a parar Aleluya Bueno, vamos a ser producidas, por favor, que el título de ustedes es el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2 Y, por cierto, el trabajo de ustedes es el escenario de años para nuestros temas, un poco de bienes Vamos a ser generado, o sea, 12, vamos a ser en el reverso de ustedes ¿Sinco bien? Sí Se generarán sus programas y se generarán los espectadores de un patrón de origen y de ver que se generan, a ver todos, un momento Se generarán sus programas y se generarán los espectadores de un poco, pero se generarán los espectadores de un poco Se generarán sus espectadores de un poco Recuerda, nosotros tenemos una patrocinidad del mundo que se generarán los espectadores de un sí En el cuerpo de ustedes, los espectadores de un poco Los espectadores de un poco, tener su servicio para comer, la leche para los niños, se generarán para los niños Tener el salón, 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 ¡seguya! Entonces, ¿se generarán sus campos en este lugar, o men? ¡Y qué es lo mejor, que no su permiso tiene el salón, no!? ¡Bien! three Ahora vamos a sangre para nuestras amas con kyintra 2 Pues veamos la otra posición Que la dos es elkinsinio y el rey a veces comparado con un punto de fe que significa a vosotros el impío, el inimigo, el traidor, el del buen ganoso, el difamador ese en otra posición es arrancar la mente anóteles, son otras detenentes, son otras detenentes el tratado de hacer el desistir va pasando el rey, va pasando la dimensión el dolor de los delitos de la vida los santos ya tienen muchas veces las pruebas de los soprianes todos los soprianes, todos los soprianes todos los soprianes, todas las pruebas todos pero eso me interesa hacer la cara de la vida y no me da nada para la primera entonces eso es muy importante ahora en el saldo 1 vamos a mañana que vuelvo a repetir el saldo 1 el saldo 1 los soprianes los soprianes los soprianes pues las personas, los aranjitos, los impulsos los asquinas, los antos se disparan en los árboles se separan en la torre ¿si? los soprianes ellos salen en los árboles los soprianes se separan en la torre con cuatro minutos de agua se separan en su tiempo y su boca no cae y todo lo que hace es proceder aquí a ver todos los tres comen se separan en la torre con un cuerpo de hielo que hace un cuerpo de hielo que hace un cuerpo de hielo que su boca no cae Y todo lo que ha sido será Entonces, nosotros estamos a la granja de todo lo que mi hermana sea bendito Y donde yo pienso santificarla Aleluya Sí, que se note Entonces, ahora Anoten esto Entonces, aquí estamos viendo Se está utilizando una metáfora De un árbol Florecido Está extendiendo Se extiende, se extiende De sus dominios Aleluya Esa es muy importante Hay cosas muy diferentes Se extiende De sus dominios En la tierra Recuerda De toda la guerra En toda la tierra El mamá Ayuró de guerra si, oramos así para ayudar a que venga a orar a todo el mundo a todos los continentes a todos los panales a todas las patrocinadas a todas las provincias a todos los que ponen a la tierra a todas las cintas de Satanás que creen a todos los lugares donde van a pegar el gobierno hasta la estación de Dios aleluya atrévete, atrévete o sea que orará 5, 9, 10 y 8 y él habló fiel es el de los llanos ¿cuál también lo hará? ¿sí? eso lo vamos a mostrar primeramente el próximo Shabbat la primera carta de Dios esa por cierto esa fue la segunda carta que escribió Shabbat la primera fue la primera después, primera tercera para que ustedes vayan recasando la carta que nosotros estudiamos bueno, pues se está utilizando un anotato como si fuera una parábola pero es más bien que se denomina metálogo aquí de un árbol florecido lo que florece es prosperidad aleluya ahora una pregunta ¿a qué se debía el florecimiento de David? porque tuvo florecimiento de David ¿a qué se debía, perdón el florecimiento de David? se debía a la raja entre el árbol su múltiple compasión de la vaca Dios uno y dos a la confianza de David y Yahweh entonces ustedes el abacado se tiene para mí muchas compasiones mal traducidas como misericordias muchas compasiones con nosotros en el paro nosotros tenemos que confiar en el Yahweh no tener miedo primero de Yohanan 4.18 porque el que teme no ha conocido el perfecto amor y el perfecto amor es Dios entonces no tenemos que tener miedo de nada aleluya ¿omén? entonces el florecimiento de David se debe a la raja a mí la raja del eterno hacia él y la confianza de David en Yahweh esa confianza anota eterna o sea para siempre no confiar nada más cuando te vaya bien puede venir una prueba una tribulación tú sigues confiando entonces el eterno ve ya te quita esa prueba esa tribulación y te llena de más beneficios la confianza de Yahweh es eterna miren el 8 pero yo estoy confiado como digo ver en la casa de Elohim ya lo ministré en la raja de Elohim confío aleluya eternamente y para siempre a ver el 8 todos amén ahora por todo esto entonces el rey David es agradecido y entonces el rey David piensa yo prometo exaltar a Yahweh por siempre pero siendo honestos entre los mesiánicos no todos hay mucho malagradecido y malagradecida que no aplauden como el eterno se merece no exaltan como el eterno se merece no danzan como el eterno se merece no cumplen con sus ministerios como el eterno se merece no tu líder sino el ministerio Yahweh mismo más bien perdón entonces aquí David está tan agradecido de la bendición que el promete exaltar a Yahweh para siempre dice el verso 9 te exaltaré para siempre porque lo has hecho así como darle su pagalantío de bendiciones para el gran caros y esperaré en tu nombre bendito Yahweh porque es bueno delante de tus caros tremendo a ver todos el 9 o menos nosotros tenemos mil o un millón de digamos de pruebas por así decirlo para exaltar al eterno como nunca hoy se nota estás vivo estás vivo estás respirando comimos bebimos Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 fuerte eso Alelu 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 Aleluya, él es bueno, él es muy bueno, bendito es él. Bendito es el abacadús. Ahora, aquí entonces resumiendo el Salmo, David está dando gracias, el Rey David está dando gracias por todo lo que Elohim había hecho. Generalmente siempre pensamos en el pasado, en el presente, en este momento, el futuro es muy difícil, después voy a dar unas ministraciones sobre eso. El futuro es, no es incierto, sino que el presente, perdón, es muy difícil definirlo. Las palabras que yo dije ya pasaron, ya, eso es pasado, ya, ya pasó, ya, ya pasó, sigue pasando, sigue pasando. ¿Sí? Tú tienes otra arruga más en la cara, yo igual. Aleluya, aunque te pongas crema, Zajot. Y luego los ajín, no, no, no se pongan esas cosas. Ahora, David esperaría en su nombre. Por eso nosotros decimos, Anachno, Betuach Hashem, Yashua Hamashiach. Nosotros confiamos en el nombre bendito de Yashua Hamashiach. Entonces, vamos a, por favor, a Shemot y voy terminando. Shemot, Éxodo, Éxodo 34, Shemot, que significa nombres, Éxodo 34, verso 5, es que a esto se estaba refiriendo el Melech Tavid. Esperaría en su nombre, es decir, se refiere a sus atributos y a los hechos del Eterno. Éxodo 34, verso 5, ¿lo tienen? Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh. Por eso es muy importante mencionar el Shem, el nombre. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh, Yahweh fuerte, rágen y piadoso, de retardo para la ira y grande en rágen y verdad, que guarda rágen a millares que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, más nos vale a todos que si ya nos arrepentimos, no volvamos a pecar. Ahora, está diciendo el rey David en el Salmo 52, vamos para allá y termino, bendito es el Abacadosh. Verso 9, te exaltaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, su nombre es Yahweh, porque es bueno delante de tus Kadoshim. Que demos testimonio nosotros de que aquí se menciona el nombre bendito de Yahweh, y no vituperear el nombre de Yahweh. Ahora, la conclusión, los justos, los adikim, a diferencia de los traidores, depositamos nuestra confianza en Yahweh, depositamos nuestro, tenemos confianza en que Él es bueno, en su amor, sabemos que Él es bueno y que Él nos va a bendecir, que Él no nos va a desamparar. Y donde quiera que nos encontremos, nos va a seguir por su inmensa rajem, su justicia y su bendición. Porque no sabemos en breve dónde estemos prontamente, como se están poniendo los tiempos, pero esto no es para que pongan cara de tristeza ni de miedo, nosotros confiamos en Yahweh. Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes, bendito es el Abakadosh. Aleluya. Vamos a hacer una tefilá. Nos ponemos todos de pie y ahorita vamos a ir a un corte, amados, vamos a ir. Abakadosh, en el nombre bendito de nuestro don, Yahshua Mashiach, Abba, toda Gabbá por la enseñanza que hay en cada tefilim, en cada salmo, Abba, enséñanos aún más, queremos aprender aún más, abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu bendita Torah, en el nombre bendito de nuestro don, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Amén.